¡Adelante! ¿Cómo está? Diputado, ¿qué tal? Un gusto verlo, diputado, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Muchas gracias, Douglas. Saludar por intermedio suyo también. Saludar a José Antonio Rivas, un ex yapacanense. También a todos los que nos están viendo en el búnker. Estamos acá para poder hacer análisis exhaustivo de lo que se refiere al movimiento socialismo. Douglas. Perfecto. Los saluda también su amigo José Antonio. Un abrazo para vos en la capital, hermano. Adelante. Diputado, Jimmy, ¿cómo está? Como siempre, un placer verle. Oiga, mire, cómo acomoda la gorrita, ¿no? Bueno, un placer, querido diputado. Bueno, pues, prestos para ya de una vez entablar lo que significa esta conversación que, bueno, pues nos va a llevar y nos va a dar grandes luces. A ver, diputado, recientemente el Congreso, un Congreso que ha tenido ciertas particularidades, era 3, 4 y 5 de octubre lo que estaba agendado. Tuvieron que correr con el tiempo porque, no sé si por el calor que dijo en algún momento el diputado Arce o porque ya en mes del calor les quemaban las papas por el anuncio del Tribunal Supremo Electoral, las observaciones, el amparo y demás. Usted, usted dirá, lo estamos escuchando. Sí, Douglas, José Antonio Rivas, evidentemente los congresos son así, ¿no? Hay veces cuando se dice tres días, dura dos días, se puede trabajar por tiempo y materia, se puede acelerar el tema de llevar adelante estos temas de congreso que son de interés político, o algunos que son de interés orgánico. Así son los congresos. Normalmente se lleva entre dos a tres días. Solo los ampliados son de un día dentro del movimiento al socialismo. Lo que sí podemos, perdón. Sí, siga, siga, lo estamos escuchando. Lo que sí podemos informar a la militancia y al pueblo boliviano, que constantemente, durante que salió la convocatoria, desde un inicio, cuando convocó nuestra dirección nacional a los nueve departamentos, cuando convocó nuestra dirección nacional al pacto de unidad que componen las Bartolinas, la Única, los Interculturales, Conamá, Exido, y ellos deciden autoaislarse para no asistir a ese ampliado nacional que se ha convocado en la ciudad de Cochabamba. Los recibidos lo tenemos, Douglas, lo tenemos los recibidos que han recibido a las diferentes organizaciones sociales que componen el Pacto de Unidad y ellos no deciden participar, pero se lleva adelante este ampliado nacional, donde deciden por unanimidad de que el Congreso, que se convoca según estatuto y reglamento 90 días antes, se lleve en el 3, 4 y 5 de octubre en la ciudad de Cochabamba, municipio de Sinaota, localidad de la OCAEN. Entonces, desde ahí ya nace una especie de querer conformar un paralelismo y salen algunos diputados, algunos dirigentes, traidores, diciendo de que se va a llevar el Congreso paralelo en la ciudad del Alto, si todos nos recordamos. Han trabajado con esa campaña de llevar adelante el Congreso en la ciudad de Alto, de que lo que era la OCAEN era ilegítimo, ilegal, todas infinidades. Entonces, desde ahí empieza ya una guerra por parte también del órgano ejecutivo que compone a los entes que lo ha absorbido, en este caso todo el órgano judicial, y entre esos lo más resaltante está el TCP y el Tribunal Supremo Latoral, que ya constantemente ya asedian a este Congreso para querer anular. Obviamente hay testaferros que se prestaron para poder impugnar este Congreso, y de alguna manera el Tribunal Supremo Latoral analiza en sus diferentes sesiones, salas plenas que tenían ellos, el TCP lo mismo analiza el tema de los estatutos que presentó una diputada expulsada, y de alguna manera ya genera una especie de psicosis dentro de la militancia del movimiento al socialismo, de no querer, de, 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 estamos con la susceptibilidad de que nos anulen el Congreso. Y entonces hay una especie de autoconvocatoria de la misma militancia del movimiento al socialismo y de las mismas organizaciones sociales de base que componen la estructura del Pacto de Unidad. Me refiero a los interculturales La Bartolina. Por ejemplo, te voy a poner un solo ejemplo. Douglas Rivas, en el Departamento de Santa Cruz, en la Federación Única de Campesinos, participó en pleno con todos sus centrales, subcentrales regionales, con 100% de bases, ha convocado al Ejecutivo y han participado en la OCAE. No así la Ejecutiva de Las Bartolinas, pero sí sus regionales. Te voy a poner un ejemplo. En la Regional y Chilo, la Ejecutiva de Las Bartolinas participó en el Congreso. Participó la Ejecutiva Departamental de la Federación de Mujeres Departamental de los Interculturales en el Congreso. Participó. Participaron el CONAMAC. Estaba ahí el señor Cucho, que es Ejecutivo Nacional. Participaron a ellos, o sea, participaron, en fin, todas las organizaciones sociales de base. Quienes no participaron son personas vendidas, personas que se bajaron los pantalones ante el órgano ejecutivo, personajes que han defraudado la confianza de su base, que lamentablemente se puede llamar la dirigencia que compone, la máxima dirigencia que compone el Pacto de Unidad. Y los paralelos que gracias a Lucho y David se han conformado dentro de nuestra estructura orgánica. Y nunca antes esa división se había visto en 14 años, lamentablemente. Pero sí participaron. Podemos decir que había más de 15 mil personas que no, ojo, Douglas Rivas, ojo, no han sido financiados por ministerios pagándole flota, transporte, alimentación. Aquí ha habido pequeños hermanos que tienen su ganadito, hermanos que tienen su ingenio, han colaborado con arrocitos. La gente del interior se ha venido con su carguita de papa, de zanahoria, de cebolla, para hacer tipo astapi allá en el trópico de Cochabamba. Todos se han juntado. Los pequeños avicultores han traído sus pollitos. Los hermanos del Chaco han donado, creo, si más no me equivoco, más de ocho cabezas de ganado para que haya carne para todo el Congreso. Ha habido una fiesta democrática, Douglas, donde se ha autoconvocado la militancia y las organizaciones sociales de base. Aquí se ha legitimado el tema del Congreso porque ha participado como veedor del Tribunal Supremo Electoral con tres delegados. A pesar de eso, hemos seguido llevado adelante. Ya teníamos información de que una sala de una sala constitucional del Departamento de Santa Cruz estaba apurado. Miren, el jueves presenta la denuncia jueves anterior y en tiempo récord, ni siquiera por prelación han tenido estos sinvergüenzas de llevar adelante esta resolución en sala plena. Esa sala constitucional resuelve de que se tiene que anular el Congreso. Ojo, aquí impugnado, presentado por una que no es militante del movimiento al socialismo, como por ejemplo la ejecutiva de las Bartolinas del Departamento de Santa Cruz. Por favor, ¿cómo una que no es militante del movimiento al socialismo va a querer meter su cuchara en un ente político que son propios de los masistas? Y lamentablemente, y esto va a responder esta sala, los mismos vocales que componen esta sala van a tener que responder más adelante sobre estos delitos que ellos hubieran cometido. Entonces, yo creo que esto no va a prescribir. Esa sala va a tener que responder ¿por qué una persona que no es militante del movimiento al socialismo va a querer impugnar un Congreso que son propios de los masistas? Entonces, estábamos en una especie de contrarreloj para que, de alguna manera, ya el Congreso ya tiene que llevarse a unas elecciones. Y se terminó por la modalidad de votación por aclamación, donde se ha elegido a nuestro comandante Evo Morales, Aima, donde se ha elegido a la vicepresidenta del movimiento al socialismo, de la dirección nacional, que es del departamento de Santa Cruz de Cuatro Cañadas, y todo lo que compone más de 16 personas es el directorio, Douglas. Ese análisis podemos hacer, estamos luchando contra un monstruo, sigue Douglas, porque el órgano ejecutivo quiere y está en ese afán de querer anular este Congreso, pero que no se equivoquen, porque ahí lo van a tener la militancia en las calles. Douglas. Bien. Antes de mi pregunta, a la capital con José Antonio Rivas, por favor. Diputado, una consulta. Bueno, pues el movimiento al socialismo tiene unos estatutos. ¿Ustedes creen que se han cumplido estos estatutos, tomando en cuenta precisamente que, bueno, estos van a ser observados o seguramente son observados por el artista que estamos hablando? ¿Tienen ustedes la susceptibilidad de que en algún momento se va a anular su Congreso y qué acciones van a tomar? No, de ninguna manera hemos cumplido con todo lo que dice nuestro estatuto del movimiento al socialismo. José Antonio, y expliqué, ¿qué se puede pensar cuando le invitas ya, le cursas una invitación para que pueda asistir a un empleado nacional para poder definir el tema del Congreso? ¿Le cursas una invitación para que pueda asistir al Congreso Nacional? No participaron estas personas, podemos decir personas, pero no organizaciones sociales. Personas que se, de alguna manera, obtuvieron quizás un mínimo grado de representatividad. Pero como había paralelos, José Antonio, no nos olvidemos que la Federación Única está fracionada en dos, gracias a Lucho. En la Federación Intercultural se ha llevado un Congreso, un ampliado que se ha convertido en Congreso, que muchos no están conformes, por cierto, y de alguna manera ha habido una especie de paralelismo. Pero ellos sí han participado esos ejecutivos que han sido electos de una manera democrática y como ejerce su estatuto. Entonces, no podemos decir que no han participado las organizaciones sociales de base que componen el Pacto de Unidad, José Antonio. A ver, diputado, ¿podemos decir que el MAS está dividido? ¿O como dicen muchos analistas, es solamente una estrategia porque ya Evo Morales no gana solito unas elecciones? Y para ganar elecciones tienen que dividirse, Arce por un lado, Evo por el otro, para que luego nuevamente se unan en la Asamblea, hagan sana, sana, colita de rana. En este momento están en la etapa de Doña Flora y sus dos maridos, el MAS y sus dos candidatos. Quiero que me responda hoy, 11 de octubre del año 2023, porque va a quedar grabado y de repente el tiempo nos dé o no la razón para volver a retrotraer esta misma entrevista después del 2025. Así que mucho cuidado con su respuesta. Quiero que sea honesto. A ver, Douglas, nosotros que estamos en constantes reuniones con nuestra dirección nacional y la dirigencia, lo que sí tenemos claro y informar a nuestra militancia, aquí no se va a juntar el agua con el aceite. Lo que sí vamos a hacer y se está haciendo es una especie de cernir de que lo bueno se quede arriba y lo malo que se vaya abajo. No vamos a negociar y no vamos a juntarnos con traidores que han querido proscribir al MAS con malagradecidos que han querido desmerecer 14 años de trabajo con malagradecidos que han querido de alguna manera matar el liderazgo de nuestro hermano Evo Morales. No solo matar el liderazgo sino también ahora nos da a entender que querían tenerlo como Allende, querían tenerlo como Marcelo Quiroga Santa Cruz, o sea, lo querían ver muerto. Entonces, como dice el dicho, muerto el perro muerto las pulgas, ¿no? Entonces, es lo que querían hacer con el movimiento al socialismo. Por eso, no se va a negociar ni transar con traidores. Eso se ha tenido claro. Son mandatos de las diferentes comisiones que se han conformado en el Congreso Nacional del Movimiento al Socialismo. Es más, se ha dado expulsiones a muchos colegas traidores, dirigentes traidores y la auto expulsión del mismo presidente y vicepresidente. Entonces, Douglas, lo que algo sí va a quedar claro es de que jamás nos vamos a sentar con alguien que se ha derechizado. De eso lo dudo, Douglas. Cuando dice jamás se me viene a la mente lo de Israel y Palestina, pero ese es otro tema. Ya, a ver, diputado, ya para finalizar. Las imágenes en las redes sociales nos muestran un coliseo que ni siquiera ha sido llenado. No sé si esto es evidente, pero yo tengo imágenes de Cochabamba en las cuales había graderías incluso vacías. Por un lado. Por otro, el cabildo al cual ustedes dicen una estrategia de la derecha, se están derechizando, los cabildos son de los pititas. Cuando incluso Evo Morales participó en algún momento en un cabildo en Santa Cruz hace tiempo atrás donde mencionan que es una expresión máxima de la voluntad del pueblo, el cabildo. ¿Por qué cambian tan rápido los criterios? Me lo explicará. Pero el cabildo por lo menos por lo que sé va a tener mucha cantidad de gente. Es más, se están planificando que ese día incluso sea feriado. Diputado, no se me vaya, por favor, retorne lo más rápido posible. Va a ser feriado el 17. Eso quiere decir que en números, en imagen visual, en contenido comunicacional, visualmente, Arce, Catacora, este cabildo, la central obrera boliviana, van a jalar más gente que ustedes, van a llevar más agua a su molino. ¿Cuál es su criterio? A ver, primero vamos a lo primero, Douglas, te desmiento, lo que decía es que las graderías estaban vacías. Cuando ingresamos al Congreso, había más de ocho o diez anillos de seguridad donde se han decomisado bombas, molotov, dinamitas, artefactos explosivos, Douglas. Entonces, la gente estaba... ¿Con quiénes estaban reuniendo ustedes? ¿Con los de Hamas o con sus militantes? Oiga, querían sabotear el Congreso Douglas, querían sabotear, querían echarse gases, pero gracias a esos diez anillos de seguridad, la gente esperaba afuera y había un estricto control. La gente, uno por uno, ingresaba al Congreso. Entonces, cuando ya el comandante Evo inició su acto, obviamente que adentro vas a pillar las graderías vacías, pero la gente afuera, un tumulto de gente que estaba esperando ingresar al Coliseo. Entonces, pero si ves las imágenes, Douglas, a partir de las doce del mediodía para allá, ese Coliseo reventaba y la gente afuera seguía queriendo ingresar y ya no había espacio un Coliseo chico, ¿no? Entonces, esa es la respuesta, te desmiento. Había artísima gente que no pudo ingresar. Diputado, antes de ir a otro tema, precisamente, permítame, usted habla que se ha decomisado bombas, molotov, cuchillos, ametralladoras, todo lo que se haya decomisado. ¿Por qué no se ha presentado a los que estaban portando esto? ¿Por qué no se los ha identificado y mostrado a la prensa para que esto sea un poco más creíble? Está, está con las denuncias, José Antonio, está con las denuncias en la policía local, lo están investigando los caballeros. Lo que pasa es que el gobierno no quiere dilucidarlo, no quiere sacarlo a la pública, pero sí lo han hecho los otros medios, las redes sociales, los medios de comunicación locales, lo han transmitido, José Antonio. Entonces, quienes no quieran mostrarlo así como lo hacen los demás, en los demás, los ministros, con su número aquí de preso o algo, no lo presentan a los medios de comunicación, no lo hicieron. Entonces, lo que sí es cierto, están las imágenes, se le han decomisado artefactos, se le han importado armas consoportantes, entonces, ha habido algunos sujetos que intentaban realmente sabotar el Congreso. ¿Continúo? Sí, adelante, por favor, lo estamos escuchando atentamente. Ya, en eso, en el primer plano, te desmiento eso de Douglas, de que si el coliseo estaba lleno, quizás vos tienes una imagen al inicio, donde sí estaban controlando uno por uno para ingresar. En el otro punto, en el tema de los cabildos, tenemos que separar los siguientes dudas. Cuando la constitución política establece y da una legitimidad al tema de los cabildos, pero son para... Muy bien, gracias. Retornamos nuevamente con nuestro invitado, Daniel Rojas. Confirmamos, nos está escuchando bien, ahora sí, diputado, perfecto. Continuemos con su respuesta, por favor, atentos a su... a la continuación. Con usted, por favor, adelante. Ya, mencionábamos, Douglas, el tema de los cabildos que está establecido, obviamente, en nuestra constitución política del Estado, que es un derecho ciudadano para hacer cualquier tipo de reivindicación social, ¿no? Él evidentemente participó en cabildos que no eran políticos, Douglas, eran convocatorias del Pacto de Unidad de Organizaciones Sociales, ojo, ¿no? En el movimiento al socialismo, en nuestros reglamentos y estatutos, no va a pillar el término cabildo en ningún artículo del movimiento al socialismo. Es más, quienes quieren, quienes están convocando este cabildo el 17 de octubre, son personajes militantes, son personajes que no son militantes del movimiento al socialismo, dirigentes mariconazos que se renunciaron a su militancia en el año 2019 porque tenían miedo de que Yanine los meta presos o que Arturo Murillo los meta presos, renunciaron a su militancia, hoy por hoy son ellos quienes están convocando, dirigentes que supuestamente son afines al lucho, que son partidarios de UCS o de otras agrupaciones ciudadanas, pero menos del movimiento al socialismo. Entonces, yo creo que este cabildo lo está haciendo al estilo fiel de Luis Fernando Camacho o de una derecha neoliberal o conservadora en el oriente boliviano porque solo ellos convocan y van a hacer parecer de que parezca más de dos millones, van a decir el cabildo del millón, el cabildo de dos millones que está expulsando a Evo Morales. Van a llegar a eso, pero de alguna manera no tiene asevero legal, no tiene legitimidad social, quienes van a estar ahí y se los aseguro van a declarar feriados, van a ser los más de un millón de funcionarios públicos que tiene el Estado que están obligando para poder participar ese día en el alto el 17 de octubre. Así que no nos preocupa y de alguna manera que ellos puedan ¿por qué declarar feriado el 17 de octubre? ¿Por qué esa intención? ¿Se recuerda algo especial por el feriado? ¿O es que no quieren ser señalados con el dedo porque muchos funcionarios estarán ahí en lugar de estar trabajando? Y para no ser presa de las críticas era feriado. ¿No? Bueno, se nos fue nuevamente Dani Rojas en cualquier momento retorna nuevamente Dani Daniel Rojas en este momento. A ver, continúo con usted. Espero que me haya escuchado. La verdad tendríamos que preguntárselo a a a a este gabinete de ministros que de alguna manera quieren declarar feriado ese día. ¿No? El día de ayer o antes de ayer decían que de alguna manera nos vamos a reunir el consejo de ministros para ver la posibilidad de declarar feriado el 17 de octubre supuestamente diciendo el día de la revolución si mal no me equivoco. La verdad no entiendo qué feriado más se viene este 17. Entonces están recurriendo Douglas a esta a esta situación de que no no la gente ya no les cree la militancia el movimiento socialismo ya no les cree y están optando por el tema de los funcionarios públicos. Lamentamos. Diputado última pregunta. usted ha dicho de que va a haber problemas en las calles la amenaza de conflictuar el país si Evo Morales no es su candidato si el tribunal los frena. Ustedes tienen un plan B si Evo Morales es frenado legalmente para ser candidato porque se le viene una demanda por ¿cómo se llama esta palabrita cuando se meten con menores de edad? Ah pedofilia pero estoy haciendo la misma la misma el más mismo lapsus que hizo Evo Morales porque se hizo a que no conocía la palabra ¿qué pasa si Evo Morales es inhabilitado por pedofilia? Le recalco Douglas el movimiento socialismo quizás al margen de vivir su peor momento por parte de malagradecidos que hoy está en el gobierno tiene que luchar contra diferentes órganos del estado que se han sometido al órgano ejecutivo el tribunal supremo de justicia el tribunal constitucional plurinacional en fin el consejo de la magistratura todos ellos al verse derrotados este 17 de octubre nuevamente van a recurrir a esta supuesta denuncia de pedofilia son yo le puedo decir acusaciones temerarias que quieren hacerlo porque una mentira divertida 10 veces se convierte en verdad entonces van a buscar pero de vernos en las calles Douglas el MAS y PSP el movimiento al socialismo instrumento político por la soberanía de los pueblos no es un instrumento político de los ricos es un instrumento político de la gente humilde de la gente más humilde donde ha tenido respuesta a 14 años de gobierno ha demostrado este proyecto político el proceso de cambio que de alguna manera ha escuchado a la gente más humilde quitarle ese brazo perdón perdón me parece interesante lo que dice diputado es decir que ustedes son el gobierno de los pobres que pasa si ese pobre se vuelve rico deja de ser militante del movimiento al socialismo punto uno ustedes quieren seguir manteniendo pobres a los pobres para tener militancia tendríamos que clasificar hasta qué hasta qué monto podríamos considerar pobre y hasta qué monto podríamos desde qué monto podríamos considerar la clase rica lo que sí sabemos que en 14 años se ha sacado a mucha gente de la extrema pobreza se ha reducido la extrema pobreza con el proceso de cambio y quien depende de uno pues no es el gobierno que te va a la pata que te vuelva rico pero te tiene que dar todas las condiciones la seguridad de un estado para que tú puedas invertir como empresario como pequeño microempresario por ejemplo el tema de los agricultores son pequeños empresarios que cada mes cada 30 días 25 días venden su pollito parrillero y de ahí depende si ganan plata o no entonces depende de cada persona de querer surgir de alguna manera esa persona se acuerda que el gobierno no le dio todas las condiciones para poder sobresalir y ser un pequeño empresario obviamente va a estar agradecido con este gobierno entonces es un partido de la gente más humilde que de alguna manera va a reclamar por qué se le está cercenando este instrumento político y por qué quieren inhabilitar a Evo Morales el miedo para que Evo Morales entre no solamente había sido de la derecha boliviana sino también es de la derecha neoliberal internacional que está en el país del norte que el único objetivo de nuestro país es la extracción de nuestros recursos naturales Douglas entonces aparte pero acaso no están extrayendo nuestros perdón acaso no están extrayendo nuestros recursos naturales otros extranjeros Rusia China por ejemplo que también no son extranjeros ellos que también Douglas ellos no nos no nos ponen las condiciones políticas como lo ha hecho Estados Unidos Rusia China no nos dice pero cómo les van a poner cómo les van a poner condiciones políticas a ustedes si son aliados o sea ya más condiciones políticas no hay ustedes no son aliados de Rusia o no son aliados de China y esa gorrita por ejemplo permítame diputado esa gorrita no nos dice acaso de que hay una cierta afinidad con China a ver Douglas Estados Unidos ya antes del año 2005 al margen de extraer nuestros recursos naturales ellos decidían sobre el rumbo político de nuestro país nos decían quién iba a ser fiscal general del estado comandante general de las fuerzas armadas policía boliviana todos ellos pero acaso viene aquí Rusia nos dice este va a ser comandante acaso viene China nos dice este va a ser fiscal general no no permitimos intervencionismo político extranjero somos autónomos en las decisiones políticas de nuestro país por eso es que hoy por hoy se deshizo del imperio norteamericano con la tesis del sometimiento a los países diputado ¿por qué tan soberanos nosotros si la soberanía se viene abajo la seguridad ¿quién la maneja? Irán y China ¿somos soberanos? diputado yo me refiero a la soberanía política Douglas me refiero no lo mismo que Estados Unidos si vos querés comparar China con Estados Unidos la diferencia de Estados Unidos es que ellos no direccionaban la DEA ¿por qué creen que estaban acá en Bolivia en el trópico de Cochabamba y al margen capacitaba dirigentes para que nos hagan pelear y de alguna manera Estados Unidos libremente extrae nuestros recursos naturales entonces China de alguna manera no interviene en el tema político no nos dice qué hacer o qué no hacer a qué presidente poner a qué policía fiscal general no nuestras decisiones políticas las hacemos de los bolivianos para los bolivianos bueno última pregunta desde la capital del país adelante por favor diputado dígame a ver bueno pues yo quiero reiterarle precisamente esta consulta que tengo en caso de que bueno pues Evo Morales sea inhabilitado ¿qué plan B tiene? ¿ustedes van a seguir como movimiento al socialismo o simplemente van a sumarse al proyecto de Lucho Arce? ¿tienen otro candidato? ¿algo por ahí? José Antonio nuestro instrumento político no ha venido para estar de paso el MASI-PSP va a quedar de generación en generación se va a heredar de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos ese es nuestro objetivo político entonces que se inhabilitan a Evo Morales han dado globos de ensayo José Antonio no nos olvidemos el TCP a través del ministro de justicia que ha salido a decir en los últimos meses ha salido a decir diputado si me permite hagamos una a ver un ensayo digamos ya lo han inhabilitado a Evo se ha hablado de que están enfrentándose contra un poderoso precisamente que maneja todos los estamentos del estado lo han inhabilitado a Evo ¿cuál es el paso que ustedes van a dar? o sea tienen un plan B tienen otro candidato o sea quiero que cita me explique por favor nos van a ver a la calle a la gente humilde nos van a ver a la calle vamos a hacer respetar todos nuestros derechos políticos sociales José Antonio inhabilitan a Evo Morales y ya van a ver qué es lo que sucede han intentado ¿qué va a suceder? ¿qué va a suceder? ¿qué va a suceder? porque estoy acá como en eso como eso como chicos en el colegio o sea si jodes nos vemos a la salida yo por lo menos decía ¿qué va a pasar? dímelo ahora de frente aquí aquí ahora ¿para qué esperar hasta la salida? ¿qué va a suceder diputado? Douglas José Antonio nos van a ver en las calles a la militancia y vamos a ver si somos pocos o somos hartos y vamos a ver si de alguna manera estos miembros del TCP van a seguir haciendo sus chanchadas como normalmente lo siguen haciendo un TCP a la carta de la mesa un TCP prepago entonces la voz del pueblo las movilizaciones del pueblo puede más que todo eso querido Douglas José Antonio muy bien bueno gracias diputado no quiero preguntarle más cosas todavía para seguirlo para seguirlo teniendo en los próximos programas lo que pasa es que siempre algunas veces les hago preguntas difíciles y después me dejan en visto ¿me entiendes? no, no, no Douglas ya está con la cuarta entrevista si mal no me equivoco si, si, si preguntas siempre han sido ácidas y es la que siempre nos gusta responder porque muchos periodistas no nos preguntan lo que la militancia dudosa los aquellos que no están seguros todavía necesitan responder y de alguna manera las preguntas tuyas bueno resuelven las demás otras dudas que tiene nuestra militancia y el pueblo boliviano para mí es gustoso nunca te he dejado de en visto Douglas y siempre lo vamos a poder asistir a tu por eso me agrada por eso me agrada yo quiero dejar esto en punto y aparte para una próxima después del cabildo después del cabildo vamos a hablar nuevamente con usted un abrazo diputado gracias por su buena onda gentileza agradecida como siempre Dani Rojas buenos días Dios me lo bendiga hasta luego a mí ¡Gracias!